de las noticias más importantes. A continuación, veamos lo más relevante. El Tribunal Supremo Electoral realizó sorteos de los salvadoreños que cuidarán las juntas receptoras de votos en las próximas elecciones. La vista pública contra el concejal Héctor Silva, que estaba programada para este día, fue suspendida y reprogramada. Bien, comienza el tiempo y nosotros vamos con las noticias. Por cierto, el Tribunal Supremo Electoral realizó el sorteo de los salvadoreños que cuidarán las juntas receptoras de votos en los comicios del 2024. Esta es la nota. 102.855 salvadoreños fueron elegidos este jueves para conformar obligatoriamente las 8.562 juntas receptoras de voto. Serán tres listas, cada una conformada por 34.285 ciudadanos. Dos serán de reserva y una principal para cuidar el voto local y 327 personas para vigilar el voto en el exterior. Esa parte de la capacitación la hemos intensificado, he girado instrucciones para que se capaciten toda la semana, que estén capacitando toda la semana para salir a tiempo, aunque nos queda un espacio porque es hasta en febrero que vamos a necesitar estas juntas receptoras de votos, estos miembros. Así va el sorteo. Todo aquel ciudadano que se niegue a integrar estos organismos electorales sin justificación podrían enfrentar sanciones que oscilan entre 25 y 114 dólares. Para conformar las juntas electorales se necesitan que las personas elegidas cumplan varios requisitos. Señala también la ley que las personas no deben tener los impedimentos señalados en el artículo 119 del Código Electoral en el caso específico de la Junta Receptora de Votos. Señala también la ley que las personas deben residir en el departamento y en el municipio respectivo en donde ejercerán sus funciones. Esto de conformidad con el artículo 117 del Código Electoral para el tema de la JRB y en el caso del extranjero hay el requisito asociado a esta condición es que debe de ser residente en el extranjero. Cada JRB está conformada por cinco personas y dos suplentes y los salvadoreños elegidos recibirán una remuneración económica de aproximadamente 40 dólares. Las personas mayores a 60 años de edad que cuentan con discapacidad, que no saben leer ni escribir y que tienen vínculos laborales con el Tribunal Supremo Electoral o con los partidos políticos no podrán conformar las distintas juntas receptoras de voto. Por otra parte, los magistrados le instaron a los patronos, propietarios o representantes de las empresas públicas y privadas que están en la obligación de otorgarles permisos a estos ciudadanos que hayan resultado electos para conformar las juntas receptoras de voto. El patrono en este caso deberá dar el permiso porque es de ley, lo dice el Ministerio de Trabajo, lo dicen otros reglamentos del Código Electoral, es de ley dar el debido permiso para que se capacite, son dos capacitaciones requisitos, para estar ya acreditado. Entonces, tomar las capacitaciones y hacerse presente el día de que le corresponden las mesas que son el 4 de febrero. El ente colegiado les notificará a los salvadoreños elegidos para cuidar las J.R.B. mediante un mensaje de texto, correo electrónico o por una carta la cual será enviada a su residencia. Javier Ponce, Telenoticias, Megavisión. Y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral informaron que mañana podría desarrollarse el primer simulacro para conocer la logística del voto desde el exterior. El Tribunal Supremo Electoral podría desarrollar este viernes 15 de diciembre dos simulacros para el voto en el extranjero y así poder detectar con exactitud las pequeñas fallas que pueda presentar el sistema a la hora que los salvadoreños en el extranjero emitan el sufragio. Ya la Unión de Sistemas Informáticos e INDRA están trabajando en eso. Esperamos que los participantes desde el extranjero puedan hacer uso de ese mecanismo y poder acceder a la metodología porque lo que se pretende mañana es probar el sistema, que funcione, la metodología de votar por Internet. Los dos mecanismos para votar en Estados Unidos son mediante el voto remoto por Internet y vía voto electrónico presencial. ¿Por qué estamos ahorita haciendo el voto electrónico por Internet? En razón de que ese va a estar habilitado ya a partir del 6 de enero. Todos los salvadoreños vamos a tener, vamos a poder presenciar la forma en cómo se va a votar. En cambio, el voto presencial, obviamente que es el día de las elecciones, que es el 4 de febrero, ahí tenemos días todavía para poder compartir con ustedes. El Tribunal Supremo Electoral ha contratado los servicios de la empresa española INDRA por 41 millones de dólares para implementar toda la logística para el voto desde el exterior. Siempre en el tema electoral, el magistrado del ente colegiado Guillermo Huelman confirmó que aproximadamente 400 mil salvadoreños están listos para votar desde el exterior con pasaporte vencido y poder elegir al presidente y vicepresidente de la República como a los diputados de la Asamblea Legislativa. Va a votar con pasaporte vencido, con el último. Si yo tengo otros tres más vencidos, eso no se puede votar, eso ya no entra. Y van a votar con pasaporte vigente, ya no pueden votar con los pasaportes vencidos. Pero aquí se ha tirado una bola, perdón la expresión, de que, ah, pero tienen tantos pasaportes vencidos, ¿pueden votar? No, porque con el pasaporte vigente se va, se prácticamente vota con pasaporte vigente y ahí se bloquea. Son más de 741 mil salvadoreños quienes podrán votar desde cualquier parte del mundo en febrero de 2024 y los salvadoreños en el territorio nacional ya podrán emitir el sufragio con doy vencido. Javier Ponce, Telenoticias Megavisión. La renuncia a última hora del abogado defensor del concejal Héctor Silva obligó al Tribunal Sexto de Sentencia a reprogramar la vista pública para el martes de la próxima semana. No trajo otro defensor, o sea, vino solo a renunciar, lo cual se lo impide la ley para tratar de dilatar el caso. Incluso cuando la jueza nos acercó la pregunta, la pregunta de Héctor Silva era, ¿y cuántos días más tengo? ¿y cuántos días más tengo? En su escrito de renuncia lo que mi abogado establece es que simplemente no hay condiciones adecuadas para poder ejercer una defensa técnica con todas las de la ley, en el sentido de que en el proceso han habido muchas irregularidades y muchas violaciones al debido proceso. La demanda por difamación y calumnia surgió luego de que Héctor Silva señaló al legislador de haber recibido contratos por varios miles de dólares de la municipalidad capitalina. Ambos mantienen firmes sus posturas. El día lunes 18, es decir, antes de la vista pública, yo voy a presentar el día 18 en la tarde todas las pruebas que respaldan las declaraciones por las cuales estoy siendo demandado y por las cuales he sido amenazado también en su momento. Vamos a presentar todos esos nexos, tanto documentales como personales. Hoy viene a anunciar que va a presentar más pruebas. Yo creo que ya los tiempos pasaron, que ha quedado claro que no tiene nada en sólido, que fue una acusación de falsas en mi contra. Aunque la vista pública no pudo realizarse, su convocatoria sacó a relucir otro tema. Héctor Silva denunció supuestas intenciones de inhabilitarlo como candidato a diputado por el partido Nuestro Tiempo. Lo que el diputado Guevara no le dice es que la parte acusadora le solicitó a la jueza que envíe un informe al Tribunal Supremo Electoral para inhabilitar mi candidatura, a pesar de que yo ni siquiera he sido condenado de nada. Yo voy a seguir defendiendo mi inocencia. Él va a ocupar un discurso ahorita que le queremos impedir su candidatura. Vuelvo y le repito, él ya anunció el Tribunal Supremo Electoral cuáles son los candidatos que están inscritos, ¿verdad? Todos lo hemos visto. Ustedes saben que él está inscrito, que él va a competir, que lo que va a pasar es que la gente en las urnas no lo va a votar. A la controversia se sumó el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, para quien la etapa de autorización de candidaturas aún no ha concluido. Yo tenía conocimiento que iba de candidato a alcalde, no sabía que iba de candidato a diputado. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral tenemos que verificar que cumpla con todos los requisitos que se sometieron. En el caso, el diputado Guevara incluso valora incrementar de 50 a 100 mil dólares el monto de la demanda, fondos que de ganar el caso sostiene serán entregados al Hospital de Niños Benjamín Blum. Las partes volverán a encontrarse acá en los tribunales el próximo martes, cuando se desarrolle la vista pública. El Tribunal Sexto de Sentencia también decidió de oficio levantar la reserva en que se mantenía este proceso. Porfirio, Mercado, Telenoticias, Megavisión. Por cierto, tras reiterar que sus candidatos aún no han sido inscritos, el aspirante a diputado de nuestro tiempo, Héctor Silva, acompañado del presidente de ese partido, presentó un escrito ante el Tribunal Supremo Electoral, en respuesta a algunas prevenciones. Los políticos aseguraron que han cumplido con todos los requisitos de ley, por lo que esperan que el ente colegiado oficialice cuanto antes sus planillas. Nosotros llegamos claramente a la conclusión de lo que se busca es inhabilitar mi candidatura como candidato a diputado por San Salvador. Entonces, en este momento nos hemos acercado a subsanar algunas prevenciones mínimas y básicas que quedaban pendientes. Ya con esto quedan todos los papeles en regla, todo se ha hecho acorde a la ley y esperamos que no hayan más retrasos y que mi candidatura sea inscrita. Básicamente es un nuevo escrito de inscripción en donde se plasman o se suscriben todas las candidaturas por cada planilla legislativa. Como ustedes saben, son seis las que nosotros inscribimos. Con esto, el proceso administrativo tiene que quedarse por finalizado y ya el colegiado tiene que conocer esto en sesión y dar en firme la inscripción de nuestras seis planillas legislativas. En otro orden de información, el Ministerio de Relaciones Exteriores desarrolló el décimo encuentro de los beneficiados con visa de trabajo, en su mayoría en Estados Unidos. Son Jennifer y Giovanni. Hace unas semanas regresaron de Estados Unidos tras ser beneficiados con las visas de trabajo que otorga Cancillería. Por seis meses, Jennifer se separó de su hijo de dos años para trabajar como procesadora de hilos en Alabama. Aunque la distancia fue dura, ella asegura que ahora su futuro tiene otro color. Yo decidí por avanzar un poco porque tengo un negocio y poder aportarle más a mi negocio, sacar a mi hijo adelante, también otra de las cosas y poder tener mi casa propia. Esas fueron mis metas que yo decidí, por eso decidí ir. Giovanni, por su parte, trabajó bajo condiciones climáticas intensas en Alaska, pero regresó completamente satisfecho de lograr sus objetivos laborales y económicos. La verdad, bastante satisfactoria para uno de salvadoreños, verdad, porque estas son oportunidades que nos ayudan a nosotros, la gente trabajadora de aquí de El Salvador, para poder alcanzar sus sueños, para poder cumplir sus metas, para poder satisfacer quizás las necesidades que uno tenga aquí en el país, ya que aquí en El Salvador, bueno, es bastante difícil poder cumplir, la verdad. Y con esas oportunidades que está dando, bueno, el gobierno, pues, son bastante interesantes para cada uno de nosotros. Ellos fueron parte de los 1.500 salvadoreños beneficiados este 2023 con las visas laborales a través del programa de movilidad laboral. Nosotros hemos tenido un incremento de trabajadores ubicados en Estados Unidos, trabajadores temporales ubicados en Estados Unidos, de 600% desde que iniciamos el programa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahorita tenemos a más de 8.500 trabajadores beneficiados por el programa de movilidad laboral desde que iniciamos en 2021. Y si usted quiere aplicar a las visas de trabajo, solo debe ingresar a www.usaempleo.com.es y entre los requisitos están ser mayor de 18 años y no tener antecedentes penales. Karen Méndez, Telenoticias, Megavisión. Vamos con temas de salud. El gobierno entregó equipos odontológicos a distintos centros médicos. Estuvimos en el lugar y esta es la nota. Con la finalidad de dar atención a los niños, niñas y mujeres embarazadas del país, las autoridades del despacho de la primera dama y del Ministerio de Salud entregaron un total de 297 equipos portátiles de atención odontológica a los establecimientos de salud de primer nivel. Todos sabemos cuán importante es la salud bucal en las madres, en los niños y que por años había sido uno de los puntos claves y que había tenido tanta dificultad del poder hacerse llegar de alguna manera en el entendido de que la atención intramural definitivamente se puede brindar pero también sabemos que existe una posibilidad de actuación extramural. Eso quiere decir que hay una oportunidad de acercamiento de los servicios de salud hacia el exterior de las unidades de salud en los diferentes entornos en donde la sociedad se puede desempeñar. El proyecto se realizó con una inversión de más de 794 mil dólares y además se adquirieron materiales odontológicos complementarios. Definitivamente estas unidades portátiles nos van a permitir también desarrollar diferentes jornadas a nivel nacional. Como ustedes saben, de la mano del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación estamos desarrollando la estrategia Creciendo y Aprendiendo Saludables Juntos que nos ubica en cada una de las escuelas para dar diferentes atenciones de salud y estos equipos portátiles nos van a ayudar a alcanzar a todos los niños también en etapa escolar. Definitivamente viene a dar todo ese soporte a los odontólogos en los diferentes niveles del territorio para poder brindar la atención a las madres que están durante el embarazo, a todos los niños en las diferentes áreas del territorio con lo cual se va a poder brindar desde las atenciones más básicas de limpiezas, de obturaciones hasta procedimientos más complejos. La entrega del equipo se realizó a través del programa Creciendo Saludables Juntos y permitirá llevar la atención odontológica a los centros escolares del interior del país. Karen Méndez, Telenoticias, Megavisión. Y la Dirección Nacional de Protección Civil ofreció una actualización de las emergencias atendidas en lo que va de esta temporada. En la ejecución del Plan Fin de Año 2023, las emergencias registradas a la fecha son mínimas en comparación con el año pasado. Los rescates acuáticos profundos solo se han reportado nueve, mientras que el año pasado, en la misma fecha, ya habían atendido 21, detalló el director de Protección Civil, Luis Amaya. Fallecidos por inmersión, seguimos teniendo cero, gracias al trabajo, y creo que es propicio decirlo, gracias al trabajo que ha hecho la unidad de guardavidas de la Dirección General de Protección Civil. El año pasado teníamos un rescate en montaña, no hemos hecho ningún rescate, estamos bien por eso. En cuanto a incendios estructurales, dijo que hay una leve alza, porque en esta temporada han atendido 20, en comparación con el 2022, que solo se habían registrado 17. También los incendios en maleza han incrementado, dijo Amaya. El año pasado teníamos apenas 8 incendios en maleza, hoy tenemos 23. ¿Qué significa eso? Creo que el momento es propicio para hacer el llamado nuevamente a las personas tengan cuidado con estarle prendiendo fuego a la maleza, a la basura. Es mejor que lo entierren, ¿verdad? Puntualizó que estos datos son iniciales, pero que aún faltan los días más importantes de movimiento. Por eso reiteró el llamado a la población a seguir acatando las recomendaciones. Estas declaraciones las brindó durante una jornada de concientización denominada Celebremos con Responsabilidad, la cual fue impartida por Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos. Tenemos velas encendidas, decoraciones festivas, pueden ver ustedes cómo en algunos casos hasta se sobrecargan regletas, se sobrecargan tomacorrientes. Entonces es importante que asumamos con responsabilidad la necesidad de conocer sobre cuál debe ser nuestro proceder en una situación crítica. Si vamos a salir de casa, bajemos el regulador, es decir, la palanca del regulador, y si sentimos olor a gas, no enciendan ninguna luz, el ventilador, salgan de casa y llamen a los bomberos. Nuestro número de emergencias es el 913. Esta jornada se impartió a varias familias de la comunidad La Fosa en San Salvador. Estefanía Enríquez, Telenoticias Megavisión. ¿Funcionan adecuadamente las básculas para pesar distintos productos en los supermercados? Bueno, eso se preguntó la Defensoría y de hecho hicieron un recorrido para salir de las dudas y principalmente lograr el objetivo de que funcionen adecuadamente para que las personas paguen el precio justo por cada uno de los productos. De hecho, lo que tratan de evitar es que se manipulen. En algunos casos se han manipulado y esto ha generado que las personas tengan que pagar mucho más. Estamos en una tarea de evitar abusos en contra de nuestra población y por eso es bien importante poder detectar cualquier tipo de aparato en el cual se puede estar alterando o esté funcionando con un prejuicio en contra del interés del consumidor. Es por esto que, como parte del proceso de verificación, consideramos lo establecido en el reglamento salvadoreño, técnico salvadoreño, en el cual se dan todos los lineamientos necesarios para que estos equipos estén debidamente calibrados. Vamos con las noticias más allá de San Salvador. Hamilton, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Tenemos información relacionada a cómo se están preparando las personas anticipadamente previo a las fiestas navideñas y de fin de año. Precisamente vamos a iniciar en Aguilares, donde nuestra afiliada Sucesos del Norte verificó los precios de algunos productos de la temporada navideña en el mercado municipal de esa localidad y cómo se están preparando ya algunas personas. Vea la nota. Estamos a pocos días de celebrar la tan esperada Nochebuena y fin de año y muchos de los aguilarenses se preparan desde ya con las respectivas compras de los productos que utilizarán para preparar diversos platillos de la cena navideña. Por lo que este día nos dimos la tarea de realizar un sondeo en el mercado municipal de Aguilares para conocer el precio de estos. Uno de los que no puede faltar en la mesa de los salvadoreños es la rica gallina o pollo, dos platillos que se han convertido sin duda en el favorito de muchos por su exquisito sabor. Pero, ¿conoce usted cuál es el precio actual de estas aves? Está entre los 10 a los 12, 13 dólares. Se ha mantenido el precio. Y si de costos hablamos, muchos de los consumidores aseguran que hasta el momento estos están a precios muy accesibles. Bueno, están bien. ¿Cuánto le ha costado? 10 dólares. Yo lo llevo para eso, para tenerlo ya guardado ahí porque ya al propio día le ponen un poquito más caro. Bien, los platillos están bien. ¿Cuánto le ha costado? 11, la gallina. A diferencia de los vegetales que terminan de complementar este manjar, según los comerciantes, estos hasta el momento ya presentan una leve alza. Por el momento sí el tomate sí ha subido un poquito, ¿verdad? La caja ha llegado a 55, 56, 57, 58, depende, según así, ¿verdad? Vamos llegando ya a la temporada más alta, ¿verdad? Que es la temporada que todo el mundo está esperando. Siempre han estado un poco altitos, fuera de lo normal de la canasta básica, ¿verdad? Pero a eso nos toca a nosotros, nomás como consumidor, pues nos toca comprar los precios como estén. Se espera que para la próxima semana esos productos aumenten de precio, por lo que si usted tiene la oportunidad de comprarlos desde ya, sería una buena opción y así se ahorraría un dinerito extra. Desde el Mercado Municipal de Aguilares, ese es un informe especial de Sucesos del Norte para Telenoticias Megavisión, Mari Monterrosa. Y ahora nos vamos a Santa Ana, donde la Fiscalía presentó el requerimiento contra 12 sujetos acusados de falsedad ideológica en modalidad continuada y simulación de delitos. Los procesados fueron detenidos entre el 11 y 12 de diciembre durante un operativo ejecutado en diversos puntos de la zona occidental del país. Estas personas se presentaban a diferentes delegaciones de la Policía Nacional Civil donde presentaban una denuncia por extravío o robo de una licencia de arma de fuego que hasta ese punto no habían obtenido. Posterior a eso, con esa denuncia, se presentan de nuevo al registro de arma de fuego y solicitan una reposición de la misma. Efectivamente, el registro se las emite, ya viéndoles creado de manera anómala un registro previo y con esta tarjeta varios de los sujetos se hicieron de varias armas. Vamos a cambiar de tema. En San Miguel, varios jóvenes finalizaron su participación en un programa de concientización ciudadana impulsado por USAID y una universidad privada. Veamos de qué se trata. SIDEMO Univo gradúa a más de 35 jóvenes del programa de concientización ciudadana y asistentes de investigación. El evento se realizó en la ciudad de San Miguel con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, organización de la cual el personal se enorgullece de la graduación de más de 50 jóvenes de los programas de concientización ciudadana. Uno de ellos es promoción de la concientización ciudadana para jóvenes universitarios y el otro es un programa vocacional para asistentes de investigación. La importancia de fortalecer competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales enfocadas en investigación social, pero con valores y principios democráticos, en eso consiste el programa de formación asistente de investigación. Dicho programa vocacional ha destacado por fortalecer de manera integral las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales de los estudiantes, enfocándose en el ámbito de la investigación científica aplicada al estudio de la democracia, esto a través de un enfoque comprensivo que se ha buscado potenciar el conocimiento teórico y epistemológico. Ambos enfocados en lo que es la participación de jóvenes universitarios, esto nos permite y nos hace reconocer lo que es la importancia de ser partícipes de cada uno de estos espacios y nosotros podemos obtener herramientas y nosotros podemos replicar a través de la investigación, a través de la democracia y a través de la política cada una de estas temáticas. Finalmente señalaron que los jóvenes graduados de estos programas emergen con habilidades excepcionales en investigación y un profundo entendimiento de los cambios democráticos y esperan que estos jóvenes se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades, aplicando así los conocimientos para abordar desafíos sociopolíticos y contribuir activamente al fortalecimiento de la democracia. Este es un informe especial de TRB en San Miguel para Telenoticias Megavisión, informó Carolina Ramos. Y en temas de educación, representantes de primera infancia de la zona oriental se reunieron con formadores del departamento de Osulután para planificar la metodología que se implementará el próximo año para los estudiantes de los centros escolares. Los organizadores de este encuentro afirmaron que con esto buscan beneficiar a un mayor número de niños. Eso es lo que estamos realizando ahorita, así como también la toma de acuerdos para poder incrementar la matrícula en aquellas zonas donde está baja. Estamos trabajando de manera coordinada, empática con todos los compañeros para lograr todos los objetivos que tenemos propuestos en el nivel a alcanzar. He tenido una cobertura adicional con 14 nuevos ATPIs. Cada uno tiene una meta de 80 niños. Eso implica que son un promedio de más de 1.100 niños que vamos a alcanzar a descubrir. Y en otro orden de noticias, más de 30 familias de la colonia Buenavista en el barrio Concepción de la cabecera departamental de San Vicente denuncian el mal estado de la calle principal de esa localidad. Ellos aseguran que esta problemática afecta a otros servicios como la recolección de desechos y el alumbrado eléctrico. Los afecta también porque imagínense que hagan enfermos, los carros no pueden entrar y entonces ¿cómo hacemos? Compraron dos camionetas de tierra, aquí no se podía pasar porque los carros pasaban aquí a las de, afectaban ahí la entrada de la señora ahí vecina y entonces los mismos de aquí pusieron esas piedras porque era un solo, si era como una quebrada pues que no se podía ni pasar, ni la gente no podía pasar, aquí pasaba por un ladito. Y finalizamos en Usulután, habitantes de la colonia Santa Teresa en el municipio de Santiago de María, quienes no cuentan con el servicio de agua potable desde hace más de seis meses, fueron beneficiados con la llegada de camiones cisterna para el abastecimiento del vital líquido. La escasez de agua potable continúa en Colonia María Teresa del municipio de Santiago de María. Ante esta situación, la Asociación de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, ha enviado pipas para paliar un poco esta problemática. Ya tenemos aproximadamente siete meses que el agua potable no nos cae, ¿verdad? Pero ya tres veces que ya la pipa ya vino, pues, entonces ya algo ya nos da abasto, aunque no se puede porque imagínate yo no tengo barriles, entonces es un gran problema eso. Residentes del lugar dicen estar preocupados, ya que son entre cuatro a siete meses en los que no tienen el servicio y dicen que han tenido que tocar sus bolsillos para comprar el vital líquido. Pues la verdad que es una injusticia por el momento porque ya tenemos promediado como cuatro meses de la falta de líquido y no tenemos una respuesta. Nos hemos acercado a centros de ANDA y hemos llamado y por el momento no hay ninguna respuesta. Agradecen a ANDA por esta medida transitoria, pero exigen se pueda solucionar el problema y que al menos cada 24 horas puedan recibir el agua. Pues lo que nosotros esperamos es que solventen la situación y caiga el servicio más seguido, así como nos caía antes, pues un día sí, un día no, aunque nos toca desvelar porque cae en la madrugada, pero recibíamos el vital líquido. Ahorita no estamos recibiendo, como les digo, y lo están solventando con pipada. El recibo siempre llega a tiempo. Es poco porque nos está consumiendo lo que se debe de consumir diariamente, pero sí, siempre está llegando el recibo. Tienen la esperanza que al cierre del 2023 de una vez por todas se resuelva o al menos que sigan llegando las pipas. Este es un informe especial de Ahora Noticias para Telenoticias Megavisión, Vanessa López. Y mañana tenemos más información. Siempre en las redes sociales les acompañamos.